Rusia anunció que está dispuesta a hablar de un alto al fuego en Siria. Este jueves tiene lugar una reunión en Múnich para intentar reactivar las negociaciones de paz y frenar la ola de refugiados sirios hacia Turquía. Las conversaciones se interrumpieron a comienzos de febrero, en medio de acusaciones de países occidentales de que Rusia bombardea a grupos opositores y civiles en Alepo. Algo de lo que Moscú se defiende. Las Fuerzas Armadas rusas y nuestros socios han desplegado un sistema de inteligencia de varios niveles que permite detectar objetivos de modo confiable. Los bombardeos aéreos se realizan solo después de múltiples chequeos para descartar riesgos para los civiles. Pero la violenta ofensiva contra los rebeldes de Alepo ha provocado el éxodo de miles de personas hacia la frontera turca. La situación es muy mal en Asaz. Los bombardeos rusos están golpeando el área día y noche y el régimen sirio está rodeando la región. Nadie nos ayuda. No tenemos a nadie salvo a Alá. Más de 51.000 civiles se desplazaron desde que comenzó la ofensiva, según la ONU, y otros 300.000 podrían encontrarse en estado de asedio.